Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra todo lo vale Saltaste tú de primera dejando un barco que al final nunca sufrió Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Ya entendí que no te quiero, no te quiero nada Y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió Lo hiciste sin que doliera, así de buena eres rompiendo un corazón Y corazón que se quiebra, que lo cambie Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Yo entendí que no te debo, no te debo, no te debo nada Y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió Me ha costado tanto robarme tu corazón Que no pienso devolverla con buen rato Antes de irte ponlo en hielo dentro de cualquier cajón Que si se pudre ya no podré perdonarlo Nos hizo falta tiempo pero nos sobra el sudor Aquel que yo escurrí de tus mentiras Como esa de que te ibas a quedar toda la vida O la otra de que no habría despedidas Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo no te quiere dejar ver el pasado Mira que no puedo más, que mi vida es tuya Y no cabe duda, no voy a olvidar Mira que no puedo más, ya no estoy fingiendo Y aunque sea mentira, di que no te vas Dejaste y lo que el viento se llevó Me duele y ya no sé cómo ignorarlo Por favor dime lo que has hecho con este pobre corazón A ver si poco a poco puedo repararlo Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo no te quiere dejar ver el pasado Mira que no puedo más, que mi vida es tuya Y no cabe duda, no cabe duda, no voy a olvidar Mira que no puedo más, ya no estoy fingiendo Y aunque sea mentira, di que no te vas Di que no te vas Y no voy a aceptar que ya no quieras quedarte Pero el tiempo no podrá enseñarme No podrá enseñarme cómo olvidarte Mira que no puedo más, que mi vida es tuya Y no cabe duda, no voy a olvidar Mira que no puedo más, ya no estoy fingiendo Y aunque sea mentira, di que no te vas Di que no te vas Di que no te vas Dóte Vicente algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento Esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Hoy te escribo sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Solo respuestas No voy a descansar Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Y luego que mi voz Te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Y antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No tengo que mentir No tienes que jurar Se nos acaba el tiempo Y sabes que me voy Y te vas Lo hiciste todo bien No tengo a quien culpar Pues tu mejor defecto es no dejarme a quien odiar Y aunque a tus promesas Y aunque a tus promesas siempre vi vulnerable Duele que haya muertos Pero no haya culpables Nunca te dije adiós Nunca te dije adiós Dime por qué gastar mi voz Para acabar la historia La que escribimos los dos Y no volverte a ver Es mi promesa por romper Es mi promesa por romper Prefiero ser quien llora Si eso te obliga a volver Y aunque la tierra Nunca gire al revés No será la última vez Y aunque lo vi venir Se adelantó el final Mejor llorar un beso No poderlo recordar Y aunque a tus promesas siempre vi vulnerable Duele que haya muertos Pero no haya culpables Nunca te dije adiós Dime por qué gastar mi voz Para acabar la historia La que escribimos los dos Y no volverte a ver Es mi promesa por romper Prefiero ser quien llora Si eso te obliga a volver Que la tierra nunca gire al revés No será la última vez Para verte ganar No me importa perder Ya está escrito el final ¿Dónde vas a volver? Para verte ganar No me importa perder Ya está escrito el final ¿Dónde vas a volver? Nunca te dije adiós Dime por qué gastar mi voz Para acabar la historia La que escribimos los dos Y no volverte a ver Es mi promesa por romper Prefiero ser quien llora Si eso te obliga a volver Si eso te obliga a volver Y aunque la tierra nunca gire al revés Y aunque pelearle al tiempo siempre es perder No será la última vez Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono Sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y no dejarte ir Y habré sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y te olvidaste Y ni siquiera me olvidaste Y te olvidaste Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Oh, ya tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Tres te odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento Lo mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Tú no eres quien para seguir de adentro ¿Cómo te atreves a volver? Oh, ya tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo es? Oh, 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 oh ¿Cómo te atreves a volver? Ya tus cenizas convertir en fuego Mis mentiras veo caer Y no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no